Bien, muchas gracias, buenas noches, como ya se había informado a través de la página de la presidencia de la república, el jefe de estado Pedro Castillo Terrones va a tomar juramento al nuevo gabinete que preside Betsy Chávez Chino, quien recordemos juró como titular de el gabinete ministerial en horas de la tarde. Ahora en el salón dorado de la casa de gobierno se va a tomar juramento a cada uno de los dieciocho ministros de las distintas carteras que integran el gabinete que el día de hoy va a cumplir funciones y se da lectura a la resolución en donde se agradece también a los ministros que dejan las dieciocho carteras y también se va a proceder a dar conocimiento de quienes asumen las carteras en mención. Vamos a escuchar parte de la ceremonia que se viene desarrollando en el salón dorado con la presencia del presidente de la república Pedro Castillo Terrones, quien va a tomar juramento a los ministros el día de hoy. Félix Inocente Chero Medina, Ministerio de Educación, Rosendo Leoncio Cerna Román, Ministerio de Salud, Kelly Roxana, Portalatino Ábalos, Ministerio de Desarrollo Agrario Riego, Jenny Patricia Ocampo Escalante, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Antonio Sala Cegarra, Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Gelbert Sánchez Palomino, Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera Jara, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Richard Washington Tineo Quispe, Ministerio de Vivienda, Construcción, y Saneamiento, César Paniagua Chacón, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Liliana Dávila Moscoso, Ministerio del Ambiente, Wilber Gabriel Rosas Beltrán, Ministerio de Cultura, Betsy Betsabet Chávez Chino, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dinarcilia Boluarte Segarra. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, y Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la viceministra de Relaciones Exteriores dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo. Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución suprema número doscientos ochenta y seis guión dos mil veintidós guión PCM. Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros. De conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú. El artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho. Ley orgánica del poder ejecutivo. Y estando a lo acordado se resuelve. Artículo uno. Nombrar ministro de estado en el despacho de relaciones exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Artículo dos. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y repúblíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del consejo de ministros. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de relaciones exteriores que os confío. Sí. Juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Continúe en el cargo de ministro de relaciones exteriores, César Landa Arroyo, se van a producir en los próximos minutos, seis cambios en el gabinete ministerial, que lo vamos a ir conociendo en los próximos minutos. Ministerio de defensa. Resolución suprema número dos cientos ochenta y siete guión dos mil veintidós guión PCM, Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú, el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del poder ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de estado en el despacho de defensa al señor Daniel Hugo Barragán Coloma. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betzabet Chávez Chino, presidenta del consejo de ministros. Señor Daniel Hugo Barragán Coloma, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Continúe en la cartera de defensa, Daniel Hugo Barragán Coloma. La ceremonia se desarrolla en el salón dorado de la casa de gobierno. Ministerio del interior. Resolución suprema número doscientos ochenta y nueve guión dos mil veintidós guión PCM. Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros. De conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú. El artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del poder ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno. Nombrar ministro de estado en el despacho del interior al señor Willy Arturo Huerta Olivas. Artículo dos. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betzabet Chávez Chino, presidenta del consejo de ministros. Señor Willy Arturo Huerta Olivas, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. En el ministerio del interior continúa Willy Huerta Olivas como titular de esta cartera. ministerio de justicia y derechos humanos. Resolución suprema número doscientos noventa guión dos mil veintidós guión PCM. Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú. El artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del poder ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de estado en el despacho de justicia y derechos humanos al señor Félix Inocente Chero Medina. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, comuníquese, y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del consejo de ministros. Señor Félix Inocente Chero Medina, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de justicia y derechos humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo quisierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Es el cuarto ministro que jura hasta el momento, Félix dos mil veintidós, guión PCM, Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú, el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del poder ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de estado en el despacho de educación al señor Rosendo Leóncio Serna Román. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del consejo de ministros. Señor Rosendo Leóncio Serna Román, juráis por Dios, y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de educación, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo lo mande. Rosendo Serna Román continúa en el ministerio de educación. Ministerio de desarrollo agrario y riego. Se va a producir en el gabinete que preside Betsy Chávez. Resolución suprema número doscientos noventa y tres guión dos mil veintidós guión PCM. Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú, el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del poder ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de estado en el despacho de desarrollo agrario y riego al señor Juan Rodó Altamirano Quispe. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del consejo de ministros. Señor Juan Rodó Altamirano Quispe, promete por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de desarrollo agrario y riego que os confío. Por Dios, por el Perú, y por el sector agrario nacional, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. En el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, jura como ministro Juan Rodó Altamirano Quispe, en reemplazo de Jenny Ocampo Escalante. Es el primer cambio que se produce en el gabinete que preside Betsy Chávez Chino. Se vuelve a colocar el crucifijo para continuar con la juramentación del nuevo gabinete ministerial. Resolución suprema número doscientos noventa y dos, guión dos mil veintidós, guión PCM, Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministra de Estado en el despacho de salud a la señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Artículo dos, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de salud que os confío. Por un rostro social, humano e inclusivo, sí juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Por un rostro social e inclusivo, jura en el sector salud, Kelly Portalatino Ábalos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número doscientos noventa y cuatro, guión dos mil veintidós, guión PCM. Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del poder ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Continúe en el cargo de ministro de trabajo y promoción del empleo, Alejandro Salas Segarra. Se saluda con la presión de la república. Y continúa la juramentación del nuevo gabinete ministerial. Ministerio de la producción. Resolución suprema número doscientos noventa y cinco, guión dos mil veintidós, guión PCM, Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del poder ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor al señor Eduardo Mora Aznarán. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Mora Aznarán, promete por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío por la patria y la constitución, sí prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Es un rostro nuevo ahora en este gabinete, en el Ministerio de la Producción, Eduardo Mora Aznarán será el ministro de este sector. En reemplazo de Jorge Luis Prado Palomino. Se coloca nuevamente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Resolución suprema número doscientos noventa y seis, guión dos mil veintidós, guión PCM. Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú. El artículo quince, guión A, de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Gelber Sánchez Palomino. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Roberto Elber Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío. Por el fortalecimiento del comercio exterior y la reactivación de un turismo competitivo, sostenible, y con inclusión, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Es uno de los ministros que acompaña al presidente de la república desde inicio de su gestión, Roberto Sánchez Palomino, continúa en la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Ministerio de Energía y Minas Resolución Suprema número doscientos noventa y siete guión dos mil veintidós guión PCM Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú El artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Oliverio Muñoz Cabrera. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Oliverio Muñoz Cabrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, que os confío. ¿No? Sí, juro. Si así lo hicieras, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanda. Es un nuevo cambio que se produce en el gabinete ministerial. Oliverio Muñoz Cabrera, jura como ministro de Energía y Minas, en reemplazo de Alessandra Herrera Jara. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número doscientos noventa y ocho guión dos mil veintidós guión PCM. Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Richard Washington Tineo Quispe. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Richard Washington Tineo Quispe, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Señor Richard Tineo Quispe, continúa en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Acaba de jugar. Saluda al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y a los invitados presentes. Entre ellos, el ex jefe del gabinete ministerial. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número doscientos noventa y nueve, guión dos mil veintidós, guión PCM. Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, el artículo quince, guión A, de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor César Paniagua Chacón. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betzabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor César Paniagua Chacón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, continúa como ministro César Paniagua Chacón. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema, número trescientos, guión dos mil veintidós, guión PCM. Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, el artículo quince, guión A, de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo uno, nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Heidi Lisbeth Juárez Calle. Artículo dos, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Heidi Lisbeth Juárez Calle, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que os confío. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por mi amada región Piura, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Congresista de la República, Heidi Lisbeth Juárez Calle, asume la cartera de la mujer y poblaciones vulnerables en reemplazo de Claudia Dávila Moscoso. Ministerio del Ambiente Resolución Suprema número trescientos uno guión dos mil veintidós guión PCM Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú El artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y estando al acordado se resuelve Artículo uno Nombrar ministro de Estado en el despacho del ambiente al señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán Artículo dos La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros Señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del ambiente que os confío Sí, juro Si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden Continúa siendo ministro del ambiente Wilber Rosas Beltrán acaba de jurar en el cargo Ministerio de Cultura Resolución Suprema número trescientos dos guión dos mil veintidós guión PCM Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú El artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho ley orgánica del Poder Ejecutivo y estando a lo acordado se resuelve Artículo uno Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Silvana Emperatriz Robles Araujo Artículo dos La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros Señora Silvana Emperatriz Robles Araujo Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío Por los pueblos originarios de nuestro Perú Sí, juro Si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden Acaba de jurar en lengua originaria la congresista Silvana Robles como ministra de Cultura en reemplazo de Betsy Chávez Chino ¿Quién cumple funciones ahora de presidenta del Consejo de Ministros? Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Resolución Suprema número trescientos tres guión dos mil veintidós guión PCM Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho ley orgánica del Poder Ejecutivo y estando a lo acordado se resuelve Artículo uno Nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Cintia Karina Lindo Espinosa Artículo dos La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros Señora Cintia Karina Lindo Espinosa Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío Sí, juro Si así lo hicieres que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demande En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Jura como ministra Cintia Karina Lindo Espinosa en reemplazo de Dina Boluarte Segarra Juramentación en formato virtual del Ministerio de Economía y Finanzas Resolución Suprema número doscientos ochenta y ocho guión dos mil veintidós guión PCM Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho ley orgánica del Poder Ejecutivo y estando a lo acordado se resuelve artículo uno nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Budneo Farfán artículo dos la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema regístrese comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones presidente de la república Betsy Betsabet Chávez Chino presidenta del Consejo de Ministros señor Kurt Johnny Burneo Farfán juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío si así lo hicieres que Dios os premie y si no él y la patria os lo demanden pocas veces se ha visto una juramentación virtual y es que era necesario ya que el ministro de Economía Kurt Burneo ha dado positivo de la COVID-19 y se ha procedido a jurar de esta manera se ha producido entonces la juramentación del gabinete que preside Betsy Chávez Chino son cinco mujeres las que integran este gabinete seis cambios se han producido en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con Juan Rodo Altamirano Quispe en el Ministerio de la Producción con Eduardo Mora Aznarán en el sector Energía y Minas es el nuevo titular Oliverio Muñoz Cabrera así como en el sector de la mujer la congresista Heidi Lisbeth Juárez Caya es la ministra de este sector en el Ministerio de Cultura asume Silvana Robles Araujo en reemplazo de Betsy Chávez quien ahora es presidenta del Consejo de Ministro en el sector de desarrollo e inclusión social Cintia Carina Lindo Espinosa es la ministra de este sector en reemplazo de Dina Boluarte Segarra los titulares de las diferentes carteras suben a la bala austrada del Salón Dorado para la foto y grabación oficial levanta la mano y hace lo propio presidente de la República Pedro Castillo Terrones de esta manera se ha procedido a la juramentación del nuevo gabinete que preside Betsy Chávez Chino en los próximos días recordemos según lo establece la constitución estarán solicitando el voto de confianza en el Congreso de la República se encuentra presente también a propósito el ex presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres así como invitados familiares y amigos de los ministros que acaban de jurar en las 18 carteras que hemos visto bien vamos a retornar entonces a Estudios Centrales Gracias